Esas son las imágenes del terrible accidente que ocurrió el sábado 4 de noviembre alrededor de la 1.15 de la mañana en la avenida Linley y Roscoe Boulevard, en donde murieron dos oficiales de la policía y tres personas resultaron heridas, incluyendo al responsable. Esta colisión resultó en la muerte de dos personas y heridas a los otros tres que estaban involucrados. Uno de los muertos era, lamento decir, fue un oficial de la policía de Los Ángeles que estaba fuera de servicio, el oficial de policía Daryl Cunningham. El responsable de la muerte del oficial iba conduciendo aproximadamente a 100 millas por hora. Y de acuerdo con las autoridades, estaba bajo la influencia de Alcol, quien se encuentra hospitalizado e inconsciente. De la información recopilada en este momento, creemos que el conductor del segundo vehículo, un BMW de cuatro puertas negro, identificado como Brian David Alavari, un hombre de 20 años de edad, no se detuvo en la señal roja de esa intersección, golpeando el lado del pasajero, el carro Infiniti Blanco de Cunningham, matando al oficial Cunningham y al pasajero delantero derecho que también estaba en ese vehículo. El oficial Cunningham deja a su prometida un hijo de tres años y un hijo de seis años. Como departamento estamos de duelo, pero trabajaremos para superarlo y mantendremos la línea y contribuiremos a la reputación que tenía el oficial y al trabajo que hizo protegiendo a estos ciudadanos de esta ciudad. El caso está bajo investigación por parte del Departamento Multiequipo Disciplinario de Investigación de Colisiones y se pide la ayuda del público si vio algo relacionado con el caso, llamando al 213-486-100. Reportando desde Los Ángeles, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.